A cambio de mantener el poder, es por sí solo el hecho más destructivo que hemos padecido en la política democrática y es un ataque cotidiano contra la Constitución. Ningún Estado democrático puede aceptar lo que aquí en España quiere hacerse pasarse por normal. No hay ningún Estado cuyos dirigentes no hayan perdido literalmente la cabeza que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que además de otorgar impunidad convierte en legítima una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional y que es una invitación a volver a hacerlo. Y no hay tampoco un Estado que no avergüence a sus ciudadanos en el que se conceda carta de naturaleza a un prófugo de la justicia y se acerte que un eventual gobierno dependa de la voluntad de un golpista. Pues bien, hay que decir de nuevo, basta ya. Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, que este proyecto de disolución nacional se consuma. ...de absoluta gravedad que un expresidente del gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente, que son desde luego incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país. Que nos recuerda que fue él quien mintió a los españoles, que fue él quien utilizó el mayor atentado terrorista a nuestro país y que, por tanto, quien hizo todo eso tiene poca credibilidad y sus declaraciones no tienen ningún valor político ni tan siquiera moral. Pero sí, creemos desde el gobierno, que por lo que representa su figura y el papel que aún tiene en el Partido Popular, requerirían de la petición inmediata del señor Feijó para que la rectificara en aras al interés de nuestro país de los valores constitucionales y democráticos que no son propios y que no se corresponden, insisto, con este tipo de comportamientos propios de sistemas antidemocráticos y estos llamamientos golpistas. Es cierto que no son nuevos en el Partido Popular, los hemos visto reincidentemente. Yo espero que se corrija esa dirección porque ¿qué sería lo siguiente? La llamada a un alzamiento. Espero la reacción inmediata del señor Feijó corrigiendo estos comportamientos del señor Aznar. Buenas noches España y bienvenidos al programa El Mundo al Rojo, el programa que cuentan, lo que otros callan. Si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. ¿Ya han escuchado, amigos, lo que dijo Aznar y lo que el gobierno de la mentira, el gobierno del golpe de Estado, el gobierno de la destrucción de España dice que dijo Aznar? Es increíble, amigos. Es increíble. Es que cuando un gobierno basa sus políticas en la mentira, en la más absoluta mentira, pasan estas cosas. Ahora resulta que el golpista es el señor Aznar, que los golpistas son los de Vox y los del Partido Popular y que los buenos buenísimos, pues es el señor Junqueras, es el señor Puigdemont, es el señor Sánchez, es la doña Rogelia. Pero es que nos toman por imbéciles. Es que nos toman por tontos. Aznar ha dicho claramente que hay que hacer una rebelión cívica dentro de la ley. Y Sánchez quiere dar un golpe de Estado, quiere derogar la Constitución y destruir la división de poderes por medio de una amnistía que acabaría con el Estado de Derecho en nuestra nación. Esas son las dos posturas. Uno dice, todos los patriotas, todos los demócratas, nos tenemos que lanzar para evitar el golpe de Estado del señor Sánchez y el señor Puigdemont. Y ahora nos salen con esta historia triste de que no, que los golpistas... No, ya está bien. No nos vamos a dejar manipular por esta panda de políticos garbanceros que lo único que hacen, amigos, es mentir y llevar al país una situación muy grave. Y, lógicamente, ya la gente está harta. Y los políticos, la derecha, que estaba calladita, empieza ya a responder. Porque ya está bien de tanta estulticia. Y, amigos, miren lo que ha dicho la señora de Yuso. Es que, al final, los terroristas no van a ser los de ETA, los terroristas van a ser los de la derecha. Escúchenla. Lo que pasa es que se tiene que aclarar. Yo no sé si esto es como la Santísima Trinidad, que ahora usted tiene tres papeles. El de estar al frente del partido, al frente del Senado, al frente de este grupo. Y, entonces, tiene que hacer una justificación de todo. ¿Hablamos o no hablamos de Madrid y de España? Porque si hablamos de Madrid, entenderá que tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel nacional. Ya no le explico por qué. Bueno, en primer lugar, porque le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas. Pues, efectivamente, es que estamos a dos tardes de que Bildu los llame terroristas a los demócratas, amigos. Es tal la destrucción, la destrucción de la verdad. Hemos permitido que un tipo, que un tipo que ni siquiera ha hecho su tesis doctoral, que es una tesis doctoral falsa, que se la hicieron y ni siquiera ha dado explicaciones, haya continuado en el poder con la mentira como arma arrojadiza. Dejía Lenin que la mentira es un arma revolucionaria y el señor Sánchez lo está utilizando con toda su fuerza. Pero, claro, llega ya un punto cuando ya quiere dar el golpe de Estado definitivo cuando tenemos que pararlo. Y es que esto ya no es cuestión de izquierdas o derechas, amigos. Esto no está hecho para las personas timoratas. No, no, no. Esto está hecho para los valientes, para los que de verdad quieren a esta nación. Y la ideología se tiene que ir fuera. Esto es cuestión de españoles y de patriotas. Y tenemos que defender nuestra nación a toda costa. Y es que ya no es solo la derecha ni el centro, también es la izquierda. Y son los socialistas los que están hartos de Sánchez. Y es el señor Guerra, el que ha hecho unas declaraciones, que dice, ya es el colmo, ¿no? Ya es el colmo que ni siquiera podamos ir y protestar. Ya es el colmo que el señor Hernán no diga que levantemos y protestemos ante un golpe de Estado. Escúchenlo. Con preocuparse por esa posición tan imprudente, pero y la respuesta que le han dado desde la portavozía del gobierno, es que yo no sé, además un gobierno tiene la obligación de enfriar cuando la situación política está muy caliente. Si además la va a calentar, es muy complicado. Pues efectivamente, están calentando la situación, llamando golpistas a la derecha, que son antidemócratas, que ya que el Partido Popular ha estado toda su vida intentando dar un golpe de Estado. A ver, los de los golpes de Estado, hay que recordarlos, son los socialistas. Hay que recordar el año 34, cuando el Partido Socialista con la Esquerra y los comunistas tienen un golpe de Estado. Hay que recordar cómo Largo Cabellero, en el 36, después de ganar las elecciones de manera fraudulenta, da un golpe de Estado y destruye la República para implantar una República del proletariado. ¿Lo vamos recordando, señor Sánchez? Pero claro, te sale esta mojigata, la portavoz del gobierno, que lo único que tiene en el cerebro son dos cucarachas jugando al ping-pong y repite todo como le mandan, como un lorito. Y esa es la situación, amigos. Es que hasta Junqueras ha dicho que Aznar es un golpista. O sea, Junqueras, condenado por dar un golpe de Estado. Estamos viviendo, amigos, en el país donde los pájaros disparan a las escopetas. Esto es un escándalo.